¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Dómpelo! ¡No es mío! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Alto! ¡Justo ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Es hora de enseñarte una lección! ¡Tu turno! ¡Adiós, cariño! ¿Y ahora qué? ¡Es un desafío de un solo color! ¡Y yo seré el juez! ¡Tadán! ¿Quién ganará? ¡Descubrámoslo! ¡Oh, mira! ¡Guineal! ¡Buena suerte! ¿Se va? ¿Ahora qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oye, mira! ¿Ropa? ¡Hay pintura! ¿Pero para qué? ¡Me encanta el color! ¡Es hora de pintar algo! ¡Lo quiero todo, cariño! ¿No es el tono más hermoso? ¡Vale! ¡Es hora del rock and roll! ¿Listo? ¡Qué satisfactorio! ¿Y ahora? ¡Es hora de pintar! ¡Esto me cura cada segundo! ¡No sé sobre esto! ¡Déjame pensar! ¡Lo tengo! ¡Sólo escogeré la playera que me sirva! ¿Cómo? ¡Esta! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Esta! ¡Así está mejor! ¡Mira este conjunto! ¡Nuevo y mejorado! ¡Genial! ¡Casi termino! ¡Ya he terminado! ¿Ah, sí? ¡No es justo! ¡Ganaste la batalla! ¡Pero yo ganaré esta guerra! ¡Mira! ¡No me asustas! ¡Esa música! ¡En realidad es bastante agradable! ¿Sabes qué? ¡Puedes quedarte! ¡Así está mejor! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Veamos! ¡Veo conchas de mar! ¡Pero necesitaremos materiales! ¡Mi cofre del tesoro! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Pero qué triste! ¡Aquí vamos! ¿Me prestas algo de tinta, amigo? ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Ahora necesito un poco de brillo. ¿Te importa si tomo estas escamas? ¡Muchas gracias! ¿No es eso simplemente mágico? ¡Amo las lentecuelas! ¡Especialmente cuando se combinan con rosa! ¡Bien! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Gracias! ¿Ahora qué? ¡Por supuesto! ¡El accesorio favorito de cada sirena! ¡Unas hermosas perlas! ¡Guau! Este topo es simplemente fabuloso. Y me veo fabulosa en él. ¿Verdad? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Hola? ¿Un poco de ayuda? ¡De acuerdo! ¡Por aquí! ¡Hola! ¿Por qué me late la cabeza? ¿Qué has hecho? ¡Buen provecho! ¿Así? ¡Oye! Nuestro próximo desafío. ¿Una cola rosa? ¡Eso no será un problema! ¡Veo, veo! ¡Una sorpresa rosa! ¡Quiero toda esa encantadora bondad! ¡Hasta la última gota! ¡Genial! ¿No es bonito? Voy a necesitar mucho más papel de aluminio. ¡Aún no es suficiente! ¡Listo! Ahora estamos llegando a alguna parte. ¡Aletas nuevas! ¿De quién es esto? ¡Sí! ¡He terminado! ¿Qué hay de mi capa? ¿Podría hacer algo con esto? Podría intentarlo. ¡Mío! Esta cosa está atascada. No tengo tiempo para esto. ¡La victoria es mía! Es hora de hacer una capa. Vamos a acortar a este chico malo. Ni siquiera necesita un patrón. ¡Corto por instinto! Nosotros, los vampiros, podemos hacer capas a ruedas. Se ve bien. ¡Listo! Solo una cosa más. ¿Hay algo aquí? ¡Vamos! ¿Vacío? ¡Qué mala suerte! ¿Qué es esto? Ok, hilo, gracias. Espera. ¿Qué es esto? Todavía tengo esperanza. ¡Bingo! ¡Es genial! ¡Muchísimo hilo! Espera un minuto. Es de rosa. Esto es simplemente inaceptable. Tiene que haber algo aquí. ¡Y ahí está! La respuesta a mis oraciones. Será mejor que estas grapas sean fuertes. Necesitaré muchas de ellas. Ok. Estoy agotado. Pero todo ese duro trabajo dio sus frutos. ¡Listo! ¡De esto estaba hablando! ¡Fantástico! Un paso más cerca de ese trofeo. Te veo, bebé. ¡Oh, sí! Espera, ¿qué? ¡Uno, dos, tres! ¡Está listo! ¡Wow! ¡Quedó increíble! Fantásticamente rosa, diría yo. ¡Wow! ¡Es tan linda! ¿Te gusta? No, realmente. Seguro que sí. Esa cosa no se va a presionar sola. No, yo primero. No lo creo. ¡Mío! No es mi problema. ¡Yo gano! ¡Hurra! Increíble. Estúpida capa larga. ¡Mira esto! ¿Algo bueno? ¿Oh, qué es esto? ¿Una pequeña servilleta? ¡Es justo lo que necesito! Ahora tengo una cara limpia para trabajar. ¡Esto va a ser divertido! Pero necesito algunos efectos especiales. Háganlo suyo, medios de red. Las cosas se ven diferentes aquí. Pero es solo temporal. Que comience la magia del maquillaje. Y sí, estamos usando rosa. ¡Obvio! Espera hasta que veas el patrón. Todos esos pequeños agujeros hacen que parezcan escamas. ¿Ves? Justo como mis amigos peces. A juego con los labios rosados. Será mejor que haga algunas selfies. ¡No se necesita filtro! No voy a hacer todo eso. ¿Qué tengo aquí? ¿Un bocadillo? Muy bien. Mis colmillos. Los hundí demasiado profundo. Necesito unos nuevos ya. ¡Puedo trabajar con esto! ¡Delicioso! Ya casi. Espera. ¡Oh, sí! Bonitos y resistentes. ¡Y son azules! ¿Qué es esto? ¿Una paleta de maquillaje? ¿Qué hago con esto? ¡Oh, bueno! ¿Esto está bien? ¿Qué piensas? Este murciélago es bastante genial. Los labios azules también funcionan para mí. ¡Estoy listo para chupar algo de sangre! ¿Qué está haciendo ella? ¿Tomándose selfies? Está distraída. Justo donde la quiero. Adiós, adiós. ¡Lo tengo! ¡Oye! No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero mis ponchas y mi maquillaje. ¡Todo se ha ido! Ahora soy una nerd. Esta es mi nueva vida. Dulce regalo para mi dulce amor. ¡Delicioso! ¡Es casual! Muy bien. ¡Deseame suerte! ¡Qué vergonzoso! ¡Bracala! Me gusta Ladybug. Nunca conquistaré su corazón. ¿Qué? ¿Ladybug? Nah. Quiero ser como ella. Pero no sé cómo. ¡Espera! ¿Una caja para transformarse en Ladybug? ¡Genial! Ahora estoy lista para cambiar. ¡Vamos! ¡Ábrelo, chica! ¡Wow! Un montón de herramientas de belleza aquí. ¡Genial! Es todo lo que necesito. ¡Veamos! Ok, tengo que cambiar mi pelo, maquillaje y ropa. ¡Que el poder de las tijeras me acompañe! Debería empezar con un nuevo peinado. ¡Santos bichos! ¡Ahora parezco una anciana! Debe haber algo en la caja de belleza. Necesito una actualización de pintura. ¡Esperen, amigos! ¡Pero necesito el color azul! ¡Mira! ¿Quién se esconde ahí? ¡Qué preciosidad! ¿Cómo te sientes, amigo? ¡No te enfades! Tomaré solo unas gotas de pipita azul. ¡Estupendo! ¡Gracias! Ahora a flotar bien. Chicos, miren mis manos de pitufo. ¡Ahora me aplicaré esta sustancia loca en el pelo! ¡Habla como una verdadera peluquera! ¡Guau! ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué está haciendo esto en mi estómago? ¡Sí! ¡Conozco un truco genial! Usemos estos cordones para decorar mi pelo. Las nuevas coletas están listas. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Soy el monstruo de granos! ¡Tengo que quitarlos! ¡No! ¡Es inútil! ¿Ah? ¡Oye! ¡Quítame las carras de encima! ¡Eso duele! ¡Tengo una idea! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Vuela por todas partes! ¡Qué asco! ¡Disculpen, chicos! ¡¿Qué? ¡No! ¡Se convirtieron en puntos rojos! ¡Por favor, sálvame caja de belleza! ¡Pegatinas de mariquitas! ¡Toda la esperanza está puesta en ustedes! ¡Estas amigas ocultarán todos mis puntos rojos! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Ahora vamos a esperar! ¡Por cierto! ¡Puedes suscribirse a mi canal de transformación! ¿Por qué tarda tanto? ¡No puede ser! ¡Rapí mis lentes! ¡Qué torpe soy! ¡Oh! ¡No hay más granos! ¿Qué les pasa a mis ojos? ¡Genial! ¡Funcionan como unos prismáticos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Achú! ¡Sería peligroso! ¡Guájala! ¿Qué? ¡Soy tan peluda! ¡Saltos piches! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Usemos unas pinzas! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Puedes soportarlo, amiga! ¡Casi! ¡Lo logramos! ¡Date debería ir al médico! ¡Qué asco! ¡Lo siento! ¡Mis orejas! ¡Este pelo feo está por todas partes! ¡Soy como una bestia espeluznante! ¡Puedo probar una nueva manualidad de belleza! ¡Vamos a sacarlo con unos isopos! ¡Cielos! ¡Se ve horrible! ¡Ahora! ¡Depinarse con esta cera lista! ¡Espero que haya funcionado! ¿Quieres una piruleta peluda? ¡Todo limpio! ¡Muy bien, Ladybug! ¿Qué sigue? ¡Necesito una máscara! ¡Pero cuál será mejor para mí! ¡Quizás esta! ¡Vamos a elegir más tarde! ¡Sí! ¡Esta cola de sirena es molesta! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Prepárenos para mi nueva manualidad! ¡Vengan aquí, estrellitas! ¡Necesito usar sus polvos! ¡Bien! ¡Añadamos purpurina roja! ¡Tan quiseante! ¡Ahora vamos a hacer un truco de arte mágico! ¡Wow! ¡Genial! ¡Mi maquillaje está listo! ¡Hacemos los labios! ¡Les falta algo de color! ¡Pero qué! ¡Mi labial está roto! ¡Pero conozco una gran solución! ¡Primero cubriré el cuello de la botella con el labial! ¡Bien! ¡Ahora puedo ponerlo en mis labios! ¡Un ajuste perfecto! ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Un disfraz? ¿Y cómo puedo llevarlo en mi cuerpo de sirena? ¡Oh no! ¡Tengo que hacer algo! ¡Muy bien! ¡Vamos a elegir tu nuevo estilo! ¡Rechazado! ¡No es mi talla! ¡Demasiado oficial! ¡Necesito algo genial! ¡Bien, caja de belleza! ¿Qué puedes ofrecerme? ¡Qué basura! ¿Y eso es todo? ¡Qué asco! ¡Ya sé! ¡Es hora de ir de compra! ¡Nope! ¡Rechazado! ¡No en este universo! ¡Un disfraz de Ladybug! ¡Sí! ¡Este! ¡Ven con Mami! ¡Asombroso! ¡Vamos a probarlo! ¡Los pantalones son lo último! ¡Pero no puedo ponérmelos en la cola de sirena! ¡Necesito piernas! ¡Nunca seré Ladybug! ¡Nunca seré Ladybug! ¿Qué? ¡Una poción para las piernas! ¡Estupendo! ¡Estoy salvada! ¡Salud! ¡Estoy impaciente por verlo! ¿Y? ¿Dónde están mis piernas? ¡Necesito un sorbo más! ¡Vamos a ver ahora! ¿Es una broma? ¿Qué tiene de malo esta poción? ¡Sonte de mí! ¡Sí! ¡Debería echarme la cola! ¡Vamos, gotita bebé! ¡No me falles! ¡Funcionó! ¡Tengo piernas de verdad! ¡Ahora puedo ponérmelo! ¡Ladybug en persona! ¡Guau! ¡Ya estoy lista! ¡Yervemos mi yo-yo! ¡Vaya, vaya! Ladybug sale de casa! ¡Mi pata no está lo suficientemente limpia! ¡Bingo! ¡Aquí está mi trofeo! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Hola, mi gatito! ¡Te ves tan hermosa, Ladybug! ¿Tú también? Realmente espero que le guste esta vez. Sí, sé que hoy estoy muy guapo. Sí, definitivamente es así. ¡Hola! ¡Soy una perdedora! ¿Estás bien? ¡Guácala! ¡Me largo de aquí! ¿Una sirena? ¿Eso es lo que le gusta? ¡Toma esto! Creo que necesitas un cambio de imagen. ¡Guau! ¡Bonita casa! ¿Pero cómo puedo convertirme en sirena? Déjame pensar. Dame tu herramienta secreta. Necesito programarla para un cambio de imagen. ¡Y... ¡Voilá! Tenemos una lista de control. Primero, hay que deshacerse de los granos. ¡Vaya, son feos! Lo arreglaré. ¡Muéstrame la magia! ¡Guau! ¡Estas cosas realmente funcionan! ¡Creo que funcionan! ¡No estoy segura! ¡Veamos qué ha pasado aquí! ¡Guau! ¡Soy guapa! ¿Un poco de ayuda aquí? ¡Tú sé que necesitabas que te ayudara! ¡Esta es la lista de control! ¡Granos! ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¡Me pica mucho! El vello de las piernas tiene que desaparecer. Tengo la receta perfecta. Es la miel a la que hace el truco. ¿Estás lista? ¡Hagámoslo! ¡En realidad no estuvo tan mal! ¡Hombres! ¡Uh! ¡Qué suave! ¿Qué alguien diré esto? ¡Ups! ¿Puedo decir en serio? ¡Sabe bien! ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ok. Tenemos que conseguirte unas escamas. ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? Seguro que hay un poco por aquí. ¡Oh no! ¡Tengo que irme! ¡Ya voy! ¡Ya vuelvo Ladybug! ¿Quién me ha llamado? ¿A dónde cree que va, señor? Esto parece escamas. ¡Oh sí! Puedo trabajar con esto. ¡Estoy de vuelta! ¿Me extrañabas? ¿Las encontraste? ¡Claro que sí! Solo tenemos que poner esto aquí. Y echar un poco de pintura por encima. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? ¡Oh sí! Soy muy bueno con los cambios de imagen. ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Soy lo máximo! ¡Siguiente paso! ¡Maquillaje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi máscara no! ¡Oh! ¡Es tan testaruda! ¡Ja, ja, ja! Esta es mi oportunidad de atacar. ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¡Ajá! ¡Ahora la tengo! ¿Ah? ¿Por qué está pasando esto? Amiga, ¿cuál es tu problema? ¡Oh! ¡Hola! ¿Necesitas mi máscara? ¿Era tan sencillo? ¡Oh! ¡Tienes ojos de panda! ¿Qué? ¿Me estoy convirtiendo en un panda? ¡Ya sé qué hacer! ¡No más ojeras, cariño! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi obra maestra! ¡Oh! ¡Guau! ¡Estoy guapísima! ¡Eres genial! ¡Demos el siguiente paso! Lo que sigue son las orejas. ¿Ah? ¿Orejas? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tienes que mostrar las orejas. ¡Ah! ¡Se ven tan raras! Lo siento, al menos ahora tienes orejas. ¿Y qué hay de mi pelo? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Ja! ¡Bingo! ¡Esto apesta! Solo tenemos que envolverlo así. ¡Oh! ¡Guau! ¡Me encanta! Déjalo actuar unas horas. ¡Ja! ¡Aquí pasa el tiempo rápido! ¡Es hora de quitarlo! ¡Oh, sí! ¡Mi pelo es tan glamoroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Guau! ¡Te ves increíble! ¡Pero sí que apestas, amiga! ¡Ah! 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 ¡Iu! ¿Cómo salió esto de mí? ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo con mis uñas! ¡Ah! ¡Se ven peor que las de un vampiro! ¡Ah! 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 Me voy a acostumbrarme a esto! ¿Puedes darte prisa? ¡Bonito y brillante! ¡Necesitamos un poco de esto aquí! ¡Uh! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde están mis manos! ¡Pops! ¡Las encontré! ¡Jeje! ¡Es hora de pintarte las uñas! ¡El rojo es realmente mi color! ¡Obvio! ¡Eres una mariquita! ¿Ya lo has olvidado? ¡Por supuesto que no! ¡Ahora tengo unas super uñas! ¡Me encanta! ¡Aún no hemos terminado! A continuación tenemos sujetador. Déjame pensar. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿Esto es tuyo? ¡Quita tus manos de mis bragas! ¡Tengo una idea! Solo necesito mi controlador mágico. Le pediré que haga un sujetador. ¡Ya está! ¡Pan comido! ¡Me lo pondré! ¡No mires! ¡Wow! ¡Se ve bien! ¿Qué te parece? ¡Oh! Creo que necesitamos un par de estas. Y las pintaremos de rojo, por supuesto. ¿Puedes darte prisa de una vez? ¡Listo! ¡Oh! ¡Qué lindo! Solo falta una cosa. Las sirenas no tienen pies. ¿Ah? ¿Realmente tengo que ser una sirena? ¡Hemos llegado lejos! ¡Te conseguiré una cola! Ok, voy a buscar algo de ayuda. Oye, ¿cómo puedo hacerme una cola? Un pescado entero. Un montón de conchas marinas. Y algunas rocas rojas. Ponlo todo junto. ¿Y? ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Conviértame en una hermosa sirena! ¡Funcionó! ¡Me veo genial! ¡Oh sí, definitivamente! ¿Estás bien ahí abajo? ¡No lo sé! ¡Esto es lo que hacen las sirenas! ¿Qué tal un viaje submarino? ¡Me encanta esto! ¡Oye, Bob Esponja! ¿Cómo está Arenita? ¡Me encanta ser una sirena! ¡Pero aún no sé moverme con esto! ¡Al menos ahora estás lista! ¡Por fin puedo conquistarlo! ¡Oye tú! ¡Vamos! ¡Es tu turno de hacer magia! ¿Qué es esto? ¡Hola, guapo! ¿Te acuerdas de mí? No, pero... ¡Hueles a pescado! ¡Vaya! ¡La mejor tienda del océano! ¡Vaya! ¡Por fin estoy en el club de las sirenas! ¡Intenta no meter la pata, Luna! ¡No queriendo! ¡Está con medio cruz! ¡No se me da bien bucear! ¡Mira! ¡Tiene piernas! ¡Oopsie! ¡Megan! ¡Oh, no! ¡Enerd! ¡Estás arrestada! ¿Qué? ¡Quiero llamar a mi abogado! ¡Quédate quieta! ¡No parpadees! ¡Te pillé! ¡No puedo estar en prisión! ¡Sí! ¡Sí puedes! ¡Las sirenas son libres! ¡Los nerds van a la cárcel! ¡No saldré de este lugar! ¿Por qué no soy una sirena? ¿Qué es esto? ¡Parecen piernas! ¡Santos frenos! ¡Ah! 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 ¡Jeje! ¡Hola, jovencita! Estoy aquí para ayudarte a convertirte en sirena. ¿Un espejo mágico? ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Mmm! ¡Mira arriba! ¿Arriba? ¡Oh! ¡Qué caja tan extraña! ¡Vaya! ¿Es un removedor de espinillas? ¡Intentémoslo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fuera granos! ¡Hey! ¿Por qué has parado? ¡No! ¡No me dejes, amigo! ¡Mmm! ¡Aparato estúpido! ¡Conozco otra forma! ¿Qué pasa, señor Flow? Tengo una vacante de ayudante de hacker. ¿Me ayudarás? ¡Bonito! ¡Tus garras son tan hábiles! ¡No lo intentes con cangrejos, de verdad! ¡Estupendo! ¡Funciona! ¡El último! ¡Llego tarde a una cita! ¡Adiós! ¡De verdad! ¡Siempre me ayudas! ¡Vamos, dedos! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Qué asco! ¡Error! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Esa es mi oportunidad! ¿Dónde está mi superherramienta de escape? ¡Un truco y soy libre! ¡Oh, chico! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, rompí mis pinzas! ¡Necesito otro plan de escape! ¡Mientras tanto, vamos a depilarme la ceja! ¡Caramba! ¿Cómo pueden hacerlo las chicas guapas? ¡Hecho! ¿Por qué es tan rojo? ¡Oye, prisionero! ¿Es tu almuerzo? ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Desde el fondo del mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ew! ¡Que aproveches! ¡Gracias! ¡Qué asco! ¡Eso no es comida humana! ¡Mejor reviso mi caja de belleza! ¡Vaya! ¡Sed de maquillaje! ¡Tengo una idea! ¡Siempre quise probar esta manualidad tan de moda! ¡Hagámoslo! ¡Solo aplica sombras azules sobre la red como yo! ¡Hecho! ¿Por qué tengo la cabeza tan grande? ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Qué tal algo de decoración? ¡Voy a estar tan mona! ¡Vamos a darnos una ducha de perlas! ¡Oye! ¡No tienes basura aquí! ¡Oh cielos! ¡Detención! ¡Lo siento! ¡Vaya! ¡Pero el maquillaje de sirena no se ha acabado! ¡Ajá! ¡Conozco un montón de maneras de usar joyas marinas! ¡Ahora vamos a aplicar sombras a las conchas! ¡Pues póntelos en los ojos! ¡Sí! ¡Guapísima! ¡Oiga, oficial! ¿Qué ocurre? ¿Parezco una sirena? ¡Bien! ¡La cara está bien! ¡El pelo aún no! ¡Oficial, por favor, ayúdeme! ¡Déjeme salir de aquí! ¡Alto! ¡Alto! ¡No puedo imaginar lo que es! ¡Ah! ¡Megan fuera! ¡Es mi segunda oportunidad! ¡Lo siento, pero necesito tu llave! ¡Perdedor! ¡Alto! ¡Hasta la vista! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la nerda? ¡Tú! ¡Hola, oficial! ¡No, por favor! ¡Otra vez en la celda, no! ¡Me quejaré al tribunal de la la vida, señor! ¡Ah! ¡Díselo a tu retrete! ¡Ja! ¿Por qué tengo el pelo azul? ¿Qué? ¡Caramba! ¡Parezco un trapeador! ¡Ahora soy un caniche! Vale, tenedor. Solo tú puedes revivir mi pelo. ¡Qué asco! Debería lavarme la cabeza más a menudo. ¡Wow! ¡Mi pelo está increíble! ¡Mira qué monada! ¡Oh no! ¿Por qué están tan secos? ¡Oh! ¡Los labios no! ¡Oh! ¡Sé cómo ayudarte! ¿Qué? ¿Cómo puedo utilizar este coco? ¡Mmm! En realidad, conozco una receta. ¡Ah! ¡Mua! ¡Y ya! ¡Ojo de buey! ¡Bien hecho, mano de karate! ¡Hola, amigo! ¡Eres bienvenido a la fiesta creativa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal unos tragos? ¡Prueba el agua de coco! ¡Ahora te toca a ti, nene! ¡Sí! ¡Buen chico! ¡Vamos a mezclarlo! Bueno, es una especie de bálsamo labial. ¡Espero que funcione! ¡Mua! ¡Wow! ¡Mis labios están tan frescos ahora! ¡Ew! ¡Necesito cambiar mi to! ¡Ja! ¡Aburrido! ¡Quiero leer algo! ¡Ja, ja! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Justo mi talla! ¡Oh! ¡Está demasiado lejos de mí! ¡Ja, ja! ¡Un momento! ¡No soy un buen pescador, pero... ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Ups! ¡No se puede pescar en la cárcel! ¡Lo siento! ¡Supongo que es tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Caramba! ¡Eso fue inesperado! ¡Pero podría conseguir lo que necesito! ¡Ah! ¡He creado un nuevo estilo de moda! ¡Adiós, ropa fea! ¡Es hora de una revolución de las bragas! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Necesito más decoración! ¡No dejarás de ser astuta luna! ¡Ja, ja! ¡Santas medusas! ¡Mi nuevo top es increíble! ¡Genial! ¡Ahora soy una sirena! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡No tengo cola! ¿Qué hago? ¡Mmm! ¡Eso es fácil! ¿Ah? ¿Cola de sirena? ¡Pero es pequeño! ¡Duh! ¡Mételo en el agua! ¡Lo tengo! ¡Qué asco! ¡Podemos hacerlo, amigo! ¡Espero que te guste el jacuzzi del baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mí! ¡Vaya! ¡Mi cola es realmente grande ahora! ¡Sí! ¡Se acabaron las torturas del cambio de imagen! ¡Soy una sirena! ¡Oficial! ¿Qué? ¡Santos adaptadores! ¡Santos adaptadores! ¿Cómo lo has hecho? ¿Puedes dejarme salir ya? ¡Ah! ¡Puedes irte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya soy libre! ¡Gracias, espejo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Espero que se recupere! ¡Oh! ¡Olvidé que no tengo piernas! ¡Cuidado, señorita! ¡No puede ser! ¡Chris me llamó a una fiesta! ¡Ah! ¡Qué genial ser una sirena! ¡Revienta como la disco! ¡Espero que no esté cenando! ¡Creo que he encontrado oro! ¡Déjame sacar a ese chico malo! ¡Parece que soy chida! ¡Ew! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Combina con el color! ¡Oh! ¡Ella es mi preferida! ¡Tan solo mírala! ¡Oh! ¡Oye, nerd! ¡Come mi pastel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tercera de esta semana! ¡Nunca serás como ella! ¡Perdedora! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Te va a renunciar a este amor! ¡Ey, chica! ¡Creo que necesitas esta! ¡Una caja de belleza K-pop! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Mejor que un cofre del tesoro! ¡Revisemos! ¡Creo que gané el premio corto! ¡No debería sonreír tanto! ¡Basta de comer tierra! ¡Oh! ¡Necesito arreglarlo! ¡Pero me costará un brazo y una pierna! ¡Ja, ja, ja! ¡Es broma! ¡Ah! ¡Ven aquí tú! ¡Ja, ja, ja! ¡O sale lo dental como si tu vida dependiera de ello! ¡Ah! ¡Tira, Emily! ¡Se nota que no he comido verduras esta semana! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesito algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dientes blancos aquí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería de funcionar! ¡Ja, ja, ja! A estas alturas a lo que pongas será suficiente! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Incluso mi bigote se siente fresco! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Dientes perfectos! ¡Oh! ¡Pero! ¿Y estos volcanes en mi frente? ¡Sé fuerte, Emily! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie vio nada! ¡Oh! ¡Por favor, editor! ¡No me hagas esto! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hace este botón? ¡Oh! ¡Besarme la mejilla! ¡Oh! ¡Necesito base! ¡Oh! ¡A eso lo llamo ley de atracción! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a rockear! ¡Uh! ¡Esa no es ketchup, Emily! ¡Más es más! Creo que voy a tener que ponerme más, pero ya veremos. ¡Cubre los labios! ¡Debería abrir un canal de belleza! ¡Hola, chicas! ¡Uh! ¡Estoy lista! ¡Oh! ¿A dónde se fue mi cara? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Mi piel es perfecta! ¡Oh! 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 ¡Ya puedo hacer trenzas! ¡Tal vez es hora de deshacerme de ellos! ¡Necesito hacer algo! ¡Ajá! ¡Veo, veo algunos trucos geniales! ¡Oh! ¡Exactamente lo que necesito! ¡Este va a ser épico! ¡La X marca el lugar! ¡Jijiji! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Me siento un reptil! ¡Jijiji! ¡Wow! ¡Suficiente para tejer un suéter navideño tan esponjoso! ¡Wow! ¡Esta realmente soy yo! ¿Qué? ¡La caja sagrada me está llamando! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tan brillante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Mis alergias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan hermoso! ¿Ah? ¿Qué pasa con ese sujeto? ¡Parece tan prejuicioso! ¡Sí! ¡Un bonito detalle! ¡Jijiji! ¡En marcha! ¡Jijiji! ¡Puede que no sea tan mala después de todo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Ah? ¡Tal vez debería buscar un estilo de princesa, Leia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡La vida es perfecta! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Nyomi! ¡Me estaba dando hambre! ¡El retreta nunca supo mejor! ¡Jijiji! ¡Mmm! ¡Dulce y amargo! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Siento la electricidad en mi cuerpo! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué tal si... ¡Ah! ¡Ah! ¿También lo harán así en la peluquería? ¿Le gustaría a Jimin con ese color? ¿Y? ¡Guau! ¡Mi cabello es perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que sigue? ¿Ah? ¿Está vacío? ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa si lo tiro? ¡Oh! ¡Método de rizado para una chica perezosa! ¡Guau! ¡Las cosas siempre terminan funcionando a mi favor! ¡Guau! ¡Muy cool! ¡Luzco tan bonita! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Shake it up! ¡Shake it up! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Tan agradable! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡En la ciudad de las panties! ¡Cuidado! ¡Soy yo, su reina! ¡Oh! ¡Muy interesante! Tranqui, no los estoy destruyendo. ¡Les estoy dando una nueva vida! ¡Sí! ¡Lisa lo aprobaría! Y un corte aquí. ¡Ajá! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Es tan genial! ¡Dedos cruzados! A las demás integrantes de Blackpink también les gustaría. Toque final. ¡Y tira! ¡Guau! ¡Lo sé genial! ¡Jejeje! ¡Permiso! ¡Uh! Mamá nunca me dejó hacerme un tatuaje. Lo tacharé de mi lista de deseos. La cereza del pastel. ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Ahora estoy lista? ¡Jejeje! ¿Cómo te gusta eso? ¡Ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ta! ¡Jeje! ¡Muah! ¡Jeje! ¡Seré la preferida de todos! ¡Sí! ¡Vamos a la escuela! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Hola, gente! Estoy yendo a la clase ahora. ¡Firmaré autógrafos más tarde! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Mmm? 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 ¡Aquí tienes? ¡Jeje! 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 ¡Wow! ¡Esto es lo que necesito! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ya lo que tengo! ¡Veamos qué tengo aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¿Esto te recuerda a algo? ¡Oh! ¡Es igualito a mi cara! ¡Otra cosa más para reventar! ¡Genial! Pero no te toques la cara. ¡Ajá! ¡Listos parches! Son justo lo que precisas para tu rostro. Los colocamos sobre los granos. ¡Tengo tu nariz, hermanita! ¡Casi terminamos! ¡Son mágicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Listo! ¡Hora de sacar estos parches! ¡Se pegan a ellos! ¿Puedes verlo? ¡Oh! ¿Qué? ¡Funcionó! Saquemos este. ¿Y este? Está funcionando, ¿no? ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy tan feliz! ¡Oh! ¡Hay que arreglar esa sonrisa! Esta es una solución permanente. Mejor no. ¿Y qué tal estos? Eh... ¡Mucho desastre! ¡Ajá! Creo que tenemos un ganador. Este dispositivo te dará una sonrisa perfecta. ¡Aquí viene el avión! ¡Prepara esa pista de aterrizaje! ¿Dónde puede aterrizar? ¡Veo un buen lugar! ¡Ajá! ¡Sabe raro! ¿Y por qué haces ese sonido? ¿Por qué tiene un brillo azul? ¡No entiendo! ¿Está listo? ¡Ups! ¡Perdón por el desastre! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡Tienes pelos ahí! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Estás de suerte, Charlie Chaplin! ¡Sí! ¡Esto funcionará! ¡No te muevas! ¡Es por tu seguridad! ¿Debería? ¡Auch! ¡Duele! ¡Au! ¡Uf! ¡Logré sobrevivir! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No está funcionando! ¡Probemos algo distinto! ¡Mira estas pinzas tan pequeñas! ¡Te van a atrapar! ¡Están haciendo efecto! ¿Lo ves? ¡Están saliendo! ¡Ah! ¡Quiero probar! ¡Luna! ¿Qué hiciste? ¡Lo arreglaré! ¡Ajá! ¡Voilá! ¡Parece real! ¡Oh, no! ¡Es más tupido que el Amazonas! ¡Oh, Dios! ¡Uf! Hermanita, debemos hacer algo al respecto. No te preocupes. Esto solucionará tus problemas. Lo subimos al máximo. Le colocamos estas bolitas de cera. ¡Mira cómo se derriten! Como mi sueño de conocer a Harry Styles. Creo que ya casi estamos listas. Sí, esto alcanzará. Lo metemos aquí y el otro aquí. Ahora, a tirar hacia abajo. ¡Deseame suerte! ¡Auch! Déjame intentarlo. Reuniré todas mis fuerzas. ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Detente! ¡Hagámoslo juntas! ¡Uno, dos, tres! ¡Auch! ¡Qué bien se siente! Podríamos tejer un suéter con esto. Un poco asqueroso, sí. A ver esas orejas. Creo que vomitaré el almuerzo. ¿Y ahora qué? ¡Ah, sí! Esto será útil. ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Ah? ¡Uf! Lo intentaré. Veamos. Estoy un poco asustada. Gíralo unas veces. Lo estás haciendo muy bien. ¡Oh! ¡Funcionó! Oye, Rotsy, ¿quieres probar este delicioso bocadillo? ¡Luna! Ahora le toca el velo. Ese peinado no te queda bien. Hagamos algo distinto. Listo. ¡Oh! ¡Chewbacca! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Ah! ¿Por qué hay un león frente a mí? ¡Oh! Esto hará maravillas. No me cepillaré los dientes. ¡Tranquilos! ¡Ah! Espero que funcione. Estoy perdiendo esta batalla. ¡Auch! ¡Ah! ¡No funcionó! Despreocúpate. Sé cómo solucionarlo. Ya falta un masaje. Estoy muy relajada. Sí, estás radiante. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Te ves radiante! Mira, tengo un bigote rosa. Te falta un poco de color. Ok. ¿Qué tienes? Tengo... ¡Esto! ¡Fantástico! ¡Wow! ¿No me parezco a Harley Quinn? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¿Qué más hay en la caja? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Para qué se usa? Luna, te enseñaré. Con esto tendrás unas cejas hermosas. Mira cómo despliego mi talento. No te muevas o lo arruinarás. Ya está. ¡Wow! Ya está. ¡Mis bellas cejas! Falta algo más. ¿Quieres unos labios carnosos? ¿Muy carnosos? ¡Ajá! ¡Atrápala! Hasta Kim Kardashian nos envidiaría. Creo que encontré a Nemo. ¡Yo soy Nemo! ¡Ya es hora! ¡Qué labios! Tu enamorado no podrá resistirse. ¡Y un detalle final! ¡Y me gustó! ¡Es muy bonito! ¿Puedo probar algo más? Veamos. Creo que sé cómo se usa. Una línea aquí. Y una sonrisa. ¡Oye, Roxy! ¡Feliz San Valentín! ¡Oh, gracias! ¡Eres muy tierna! ¡Tú también! ¡Ya casi termino! ¡Mira esto! ¿Qué te parece? ¿No es tu mejor look, querida? Probemos algo distinto. ¡Ajá! Esto lucirá asombroso. ¡Quiero ver el resultado! ¡Listo! ¿Me queda bien? ¡Perfecto! ¿Qué más hay aquí? Veo muy bien. Tranquila. ¡Wow! Luna. Luna. ¿Qué? Oye, mira esto. ¡Oh! ¡Mira! Ahora es un bigote. ¡Parezco tu padre, Roxy! Luna. ¡Qué graciosa! ¡Oh! ¡Wow! Tengo algo mucho mejor. Estas pestañas magnéticas son tendencia a obra. Solo déjame sacar esto. ¡Oh! ¿En serio? ¿Magnéticas? Las partes se atraen entre sí, como tú atraerás a tu chico. ¡Oh! ¡Wow! Siente este viento. Si no hago algo, saldré volando. ¡Ajá! Esto calmará esos fuertes vientos. Toma, póntelos. ¡Oh! ¡Gracias! No me lo esperaba. Ven, te ayudaré a elegir un atuendo. ¿Qué tienes? Tengo esto. ¡Bunny! ¿Qué está pasando? ¡No! No me gusta, perdón. A ver este conjunto. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Te queda lindo! Tomemos una selfie. ¡Manos arriba! ¿Qué es eso? ¿Están vivos? ¡Oh! ¡Guácala! ¡Hay que hacer algo y rápido! ¡Debo tener algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hora de podar unos arbustos! ¡Muajaja! Ven aquí, arbustitos. ¡Romsy, ¿qué haces? ¡No! ¡Perfecto! ¡Por favor, no! ¡Porfis! ¿Ya sacaste todo? ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Qué? ¡Hice un suéter con tu pelo! ¡Ups! ¡Literalmente un suéter! ¡Y yo también quiero un piercing! ¡Luna, eres muy chica para uno! ¡Pero! ¡Mira estos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Se dan besos! ¡Vamos directo al grano! ¡Me los probaré! ¡Es como si estuviera eligiendo mi personaje! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estás lista! ¡Paso siguiente! ¡Un tatuaje! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Hay que despegar eso, ¿no? ¡Los dos lucen asombrosos! ¡Wow! ¡Lindo tatuaje! ¡Somos hermanas de tatuaje! ¿Qué es eso? ¡Es tan suave! ¡Quiero uno igual! ¡Tengo algo para ti! ¡Mira esto! ¡Auch! ¡Qué me golpeó! ¡Wow! ¡Es muy suave! ¡Mira cómo lo muevo! ¡Como Shakira! ¡Mis caderas no mienten! ¡Ahora serás tan popular! ¿Lo dices en serio? Sí, y tengo un regalo para ti ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Gracias, hermanita! ¡Ahora serás la más popular de la escuela! ¡Sí, debo irme! ¡Adiós! Le dolerá el cuello después de tanto girar la cabeza para mirarme Espero que estés listo Tan solo míralo ¡No me mereces! ¡Au! ¡Santo cielo! ¡Esa es! ¡Wow! ¡Wow! Ok, tan solo déjame... ¡Jugaba conmigo! ¡Miren esto! ¡Ey! Vi tu nuevo TikTok en los populares Si le gusto, no me dejará caer Sí, gracias Deberíamos hacer una colaboración ¡Adi, ¿estás bien? ¡No! Quiero ser una estrella de TikTok para gustarle Yo puedo ayudarte Te mostraré cómo funciona Mira cuántos me gusta obtuve ¡Wow! ¡Ahora tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¿Perdiste algo? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! Con esto podemos hacer un gran TikTok ¡Oh! ¡Definitivamente te vas a enamorar! ¡Ups! ¿Estás bien? Por lo menos ahora tienes vaqueros a la moda. ¡Oye! Primero hay que tomar fotos. Déjame ver. Ya veo que eres buena tomando fotos de... no de comida. ¡Oh, no! ¿Pit? ¿Qué rayos le pasa? Cariño, necesitas un cambio como este. ¡Oh, no! ¡Levántate! ¡Vamos a vestirte! ¡Mucho mejor! ¡Muéstrame ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Bien, bien! Lo entendimos. Sabes divertirte. Si quieres ser una estrella de TikTok, necesitas lecciones de maquillaje. I don't know what a girl like me can do. How can I be a TikTok star too? Takes forever to learn all those trends. Deems this torture will just never end. Closy, that's me. Loser, wanna be cooler. ¿Por qué eres tan torpe? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Lo que es genial! ¡Gracias, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? ¿Te encuentras bien? ¡Ah! 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 ¡Oye, Pete! ¡Oye! ¡Deja de babiarte y ve a actuar! ¡Arregla tu cabello! ¡Mira directo a sus ojos y... ¡Ven, chica! ¡Ah! 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 Jess, él no me nota. Enséñame tus movimientos. Lo primero, un vestido entallado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ves genial! Hoy me siento como una chica guapa. ¡Ah! 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 ¡Tonto vestido! ¡Me quedaré sola para siempre! ¡Ah, por favor! ¡Esa chica Ivy es tan molesta! ¡Ay, pero qué dices! ¡Ella es una estrella de TikTok! ¿Qué? ¡Acaba de obtener millones de me gusta! ¡Esta es genial! ¡Se llama es tu baile! ¡Bien, bien! ¡Es así! ¡Así y así! ¿Lo tiene? ¡Sí! Ivy, ¿estás bien? Sí. Gracias de nuevo. Ivy, vamos a la escuela. Espera un poco. ¡Jess, pasa! ¿Dónde estás? ¡Oh, tan extraño! ¿Pero funcionó? ¡Soy más popular que tú!